listo Lili listo bueno primero que rico tenerlos me voy a presentar pero antes como contarles viéndolos entrando llegando dije como que los fui viendo dije que rico poner esta conversación conversada que tiene que ver con lo que con la invitación de hoy que es esta flexibilidad de la consultoría y parte de lo que he visto yo y en el proceso de mi aprendizaje como consultora es que la única manera para que a mí me llegue esa flexibilidad tiene que ver con mantener la conversación abierta como construir con el cliente ir oyendo ponerle voz que el cliente ponga voz entonces los voy a invitar también a eso a que vayamos poniendo voz y por un lado preguntando pero también opinando desde la experiencia de cada uno yo ve yo soy psicóloga de profesión como como lo cuento y lo digo yo terminé haciendo educación experiencial hace rato fue hace 23 Andrés eso hace cuánto fue te van a calcular la edad por mi culpa pero eso hace mucho hace como 23 años yo creo por ahí eso no se conocía no se sabía ni qué era eso hoy en día ya es lo que nosotros llamamos outdoor training afuera pero en ese momento era una metodología bien novedosa y parte de lo que aprendíamos tenía que ver con la lectura del grupo entonces como que planeábamos el taller pero tocaba leer al grupo era como la premisa entonces en esa lectura del grupo todo podía cambiar y íbamos mucho y el enfoque que el aprendizaje que me quedó más grande fue hay que leer el grupo o sea podemos planear A pero hay que tener plan B plan C y plan D porque no sabemos qué conversación va a aparecer y claramente eso desde mi personalidad me ayudó profundamente porque yo tengo una yo soy flexible en muchas cosas tengo como la flexibilidad a la mano en muchas cosas entonces fue fue bueno como que no me llevaba a la estructura que a mí no la tengo tan a la mano no me llevaba a la memoria que soy pésima para eso sino que me permitía ir fluyendo con el grupo con coaching me lo aumentó obviamente uno en proceso de coaching escucha va fluyendo entonces como que todo iba en este ritmo de ir andando y escuchando al otro después tuve la oportunidad por un cliente mío de trabajar en una empresa en una multinacional un tiempo y eso me ayudó a unir los dos mundos a unir este mundo experiencial y de coaching con la realidad organizacional que realmente lo hice para eso para entender qué pasaba no me iba a quedar ahí pero quería entrar a entender y realmente dejé el coaching dejé todo a un lado para meterme en el mundo corporativo me metí cinco años y cuando arranqué con el escritorio en la casa empezando a tener mi empresa consultoría pues me cogí de las herramientas que tenía y las herramientas que tenía era educación experiencial coaching un tema que aprendí donde estuve trabajando de cultura organizacional que me me ha marcado mucho ya en este ejercicio más como de consultoría en procesos a largo plazo y en el 2020 llegó la el liderazgo generativo que me unió me unió rompecabezas a mí y me afianzó y me ratificó lo que venía haciendo de ser flexible y escuchar al cliente como que dije bueno esto va por acá va con flexibilidad va con escucha y digamos que en los procesos que que he venido trabajando y ahorita y lo he hablado ahorita con Olga y con Gloria antes de entrar que estoy movida emocionalmente porque estoy en un quiebre con un cliente que ahorita lo pensé ¿sabes Olga? dije ¿qué me está pasando para esta conversación? que tengo un quiebre con un cliente y me estoy cuestionando mil cosas de la flexibilidad dije y preciso voy a hablar hoy de eso y lo que me lo que va pasando y en la conversación que quiero abrir de esas tres preguntas que estaban era por un lado yo que yo que necesito ponerle a un cliente para llevar un proceso flexible ¿qué paradigmas hay que acompañar en el cliente y en nosotros mismos a romper para entrar en un proceso a largo plazo o corto plazo flexible y acá lo voy a poner en espacios cortos como desde mi aprendizaje e irlo construyendo entre todos y en procesos largos en el y yo porque hablo de procesos largos yo hoy en día acompaño organizaciones también en procesos de de cultura organizacional organizacional de modelar la cultura organizacional de acompañar a la organización que ya no es solo un esquema de talleres sino entramos con recursos humanos empezamos a implementar prácticas a nivel organizacional y un trabajo con los líderes que es de largo aliento son procesos de un año de dos años en algunos casos de tres años que es con este cliente con el que estoy en Quiebre estamos ya en el tercer año y digamos que que para mí ha sido como la misma es decir es como una conversación en un taller de corto plazo el objetivo se ve mucho más tangible más rápido es que el que yo cambie al cliente no le da miedo porque va a haber muy rápido su objetivo pero en un proceso más a largo plazo en donde hay una inversión de recursos grande en donde hay muchas personas entrando y saliendo dentro del mismo proceso de la organización en donde el cambio va generando muchas preguntas que nos pueden empezar a echar para atrás y la misma organización decir yo si me estoy metiendo por donde es si esto si valdrá la pena lo que estamos haciendo no valdrá la pena lo que estamos haciendo implica desde mi mirada como el rompimiento de paradigmas por un lado que el cliente entienda que yo como consultor no vengo a mostrarle un camino y aquí llega como el liderazgo generativo con mucho de lo que nosotros como también mostramos de esa escucha inicial con el cliente pero más allá de la escucha tiene que ver con también que el cliente vea que va a haber momentos en donde si van a cambiar cosas en la intervención en donde si yo le dije en un año vamos a planear ABCD y en un momento me doy cuenta que ese ABCD no me va a llevar al objetivo como abro esa conversación con el cliente cuando venimos de paradigmas en donde la estructura es la que nos da seguridad donde normalmente estamos y es normal hacemos planeación estratégica sabemos el ABC del año y esto como va a cambiar esto si me va a asegurar porque parte de lo que puede pasar ahí del cliente es que diga estos si saben para donde van cuando el cambio lo vemos y lo leemos muchas veces como falta de conocimiento cuando hay cambio muchas veces nos pasa que es como falta de estructura no tienes estructura y la falta de estructura pareciera que es falta de conocimiento o no sabes para dónde vas que mucho de lo que nosotros conversamos también en liderazgo generativo ustedes no han visto los que ya han sido alumnos es hay que navegar la estrategia pero una cosa es decirlo y otra cosa realmente es empezar a navegar y a generar esos cambios por otro lado para mí la escucha del cliente de los líderes sin miedo a poder negociar a poder construir con ellos por ejemplo cuando uno llega y lo cuento desde mi experiencia completa que pueden haber otras experiencias y también rico escucharlos cuando yo llego donde un cliente y el cliente cree que yo soy la experta en cultura organizacional y cree que le voy a mostrar ese camino lo que el cliente espera de mí es conocimiento si me siguen es que yo le cuente es que yo le diga no espera muchas veces que yo le pregunte o vaya a construirlo con él o vaya y ahorita me pasó algo que tiene que ver con eso o le vaya a decir ven y lo construimos juntos ahorita estoy trabajando con una organización llevamos ya tres años y nos encontramos con un tema que parecía claro con relación a los objetivos de la gente pero cuando ya fuimos al aterrizaje del día a día de las personas por un ejercicio que hicimos con toda la organización pues nos dimos cuenta que eso no estaba tan claro como se había dicho y como nosotros también sí como se había dicho como la el gerente general y el equipo directivo creían que estaba como pasa en coaching si ustedes lo ven cuando uno llega a un proceso de coaching muchas veces el líder dice una cosa recursos humanos dice una y la persona tiene otra historia diferente ¿sí? esa validación en procesos largos pues uno amarra pero van pasando cosas que no realmente van viniendo como con con la autoridad que uno le da a la cabeza la gente lo tiene claro al encontrarnos con esto en el proceso de cultura como yo lo manejo si eso no está claro para la gente y anclado es difícil que siga fluyendo lo otro es como que la carretera ahí no se nos va a abrir como necesitamos entonces nos tocó echarnos para atrás en el proceso de unas prácticas para poder como acompañar a la gente en ese proceso cuando le preguntamos a la gerente que es como los paradigmas que tienen los líderes le preguntamos al gerente ¿cómo quieres que bajemos este ejercicio de los objetivos? lo que hizo normal ella fue necesito hablar con mi consultor de estrategia y eso nos iba a largar el proceso un resto entonces le dijimos no ven esto se puede hacer más fácil pero ella en medio de la angustia que le generó el caos que le generó ella necesitaba validar con sus soportes pero el proceso era más era más simple que es más simple que lo diga un consultor no había necesidad ya están los indicadores pero la inercia ahí viene al miedo que nos da de abrir camino sin sentir que tenemos la estructura y para mí ese es uno de los desafíos más grandes que se tiene cuando entramos en estos procesos a largo plazo en consultoría de ir construyendo con la persona encuentro otro que es como otro paradigma y es de alguna manera entender que necesitamos preparar el camino para llegar a ese objetivo y muchas veces nos toca echar unos pasitos para atrás antes de llegar a eso entonces por un lado está el cambio y el paradigma que tenemos de que el cambio es igual a improvisación que es un tema clave para trabajar con el cliente por otro lado el que el cliente entienda que vamos a tener momentos donde nos toca flexibilizar cosas en pro del objetivo y por el otro lado la conversación constante con el cliente en medio también de este desafío constante de tiempos y de extra trabajo que muchas veces están en la organización y ya al final cuando vamos soltando el proceso como vamos generando la accountability en la organización para que la organización se vuelva ese proceso entonces en medio de como de mi de mi experiencia y de lo que yo he visto como como con los clientes había otra pregunta que yo ponía y tenía que ver con cuál es el cuerpo que yo necesito como consultor para sostener esto desde dónde debo entrar desde un inicio para como consultor para mandar esos mensajes que van a llevar el cambio a ser constante vamos a tener conversaciones constantes vamos a estar preparando cuándo son esos pasos anteriores para llegar a donde necesitamos llegar que tiene que ver con la presencia de un consultor más cercano de un consultor que no le da miedo en paz decir no sé y venga lo construimos que ahí viene el otro paradigma también y es el consultor es el que tiene que saber o el coach es el que tiene que saber más que todo en estos procesos a largo plazo en donde en donde obviamente si hay una expertis que está puesta porque la hay ¿no? hay una expertis puesta ¿cómo hago para que no me reste autoridad la parada? ¿sí? de decir venga que no sé y nos toca construirlo entre los dos y no perder la autoridad como consultor ¿me sigue? no perder esa mirada y parte de lo que yo he visto y lo que yo trabajo en mí porque no es que la tenga pues como completamente clara pero para mí tiene que ver con una conversación vulnerable con el cliente con poderle enseñar a ese líder a ese gerente también la vulnerabilidad la tranquilidad de la construcción conjunta que tiene que ver con el WI y para mí el WI en consultoría es volverme un aliado de esa persona una persona que tiene la capacidad de escucharlo también a él de ir construyendo juntos ese camino en donde yo no me tengo que como consultor cargar el camino para mí no lo tengo que llevar en la espalda como teniendo muy clara ese equilibrio entre lo que me corresponde a mí como consultor y lo que le va a corresponder al otro y desde lo que yo he aprendido también con los desafíos en los que hay veces me he encontrado obviamente en este proceso de aprendizaje y de sueño mío de total sueño de trabajar procesos largos en cultura organizacional porque es parte de de mi camino de mi elección de mi care que tiene que ver con unir mundos y creo que en el contexto de cultura organizacional como que se van uniendo muchos pedazos del rompecabezas que que hay veces no yo no he visto otras formas de unirlos a nivel organizacional que la gente pueda tener este esta historia contada entre todos y que los comprometa a todos para mí el camino ha sido la cultura muy basada en liderazgo generativo yo veo que que hay veces nos desafía desde nuestra historia desde mi cultura desde mi historia poder poner ese lugar pero cuando lo encuentro con el cliente cuando mi güey empieza a tener blending con él desde la cercanía todo lo otro de estos paradigmas que se deben quitar como que es más fácil irlos tumbando irlos como como fluyendo como ir navegando con él en esta en este cuerpo flexible que declara el no sé que declara la construcción con el otro y que está todo el rato constantemente viendo posibilidades para ir llegando a ese allá que obviamente sí debe estar muy claro porque esto del cambio de la escucha de vamos a ver los pasitos pero sin una promesa clara de un allá ahí pues el caos es real ¿no? y el no conocimiento pues obviamente la sensación sí se va a dar del todo en el cliente completamente en el cliente y yo hoy cuando me encuentro muchos clientes que han hecho temas de cultura organizacional porque pues hoy en día hay muchos y tienen diagnósticos y tienen muchas cosas veo como y es por eso que como que le creo tanto a esta magia de la flexibilidad que tantos informes y tantos diagnósticos se les quedan en el escritorio porque al final porque al final es como hago para que todo esto que sé que debo hacer lo puedo aterrizar y el aterrizaje en el ser humano así sea uno así sean cinco o así sean mil desde lo que yo he visto en consultoría implica ensayo y error implica estas conversaciones constantes y no darnos miedo de este proceso de co-construcción entonces ya con esta introducción y para ir abriendo como la conversación también irlos escuchando nos vamos a ir a grupos vamos a ir a conversar en grupos Olgi ayúdame con eso como para para ver en qué en qué estamos que estamos escuchando de esta conversación qué preguntas van van apareciendo también no sé si todos se puedan unir a grupos o más bien vamos abriendo micrófonos acá vamos abriendo micrófonos como para escucharlos en qué vamos por si algunos están como en otras cosas vamos abriendo micrófonos María Fernanda no 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 ya ok quien quiere contar algo de lo que de la conversación en la que los estamos invitando para oírlos alcemos la mano dale sí o abramos el micrófono abramos el micrófono es lo que quiero decir a ver voy contigo y estoy totalmente de acuerdo hay temas donde una de las cosas que yo he sentido que hay que romper y que he tenido que romper primero es mi estilo se cortó la comunicación se cortó por ahí volvió no volvió ahí estás volviendo ahí está volvió entonces te decía les decía me he encontrado con con posiciones donde eso que tú dices es muy cierto y es cómo llevar a la persona y cómo llevar al cliente a que construya en su cabeza esa decisión de entender que es él el que tiene respuestas que el el que está al frente lo acompaña pero no le da todo molido y esa resistencia al comienzo es muy difícil de manejar porque es alguien que se sienta contigo esperando bueno cuénteme no cuénteme usted venga y la entrada y la confrontación con esas preguntas que lo ponen a pensar a tratar de encontrar caminos no es sencilla ese primer paso no es sencilla cuando coge ese modo de ir lo entendí y lo que son impresionantes pero hay hay que ser firmes siento yo en ese sentido no ceder a la tentación de entregar las cosas no ceder a lo que está pidiendo porque no es sano no es bueno porque el día que no estás se quedan las preguntas ahí sobre la mesa y lo importante y lo lindo es eso super y ahí con lo que tú dices es no ceder a la tentación de dar las cosas y hay veces también digamos lo pongo en mí no ceder a la tentación de que crean que sé ¿sí? sí esa pregunta me puede enganchar con el que mira que yo sí sé y ahí nos entrampamos en esos lugares de me venga que lo vamos a construir juntos y para mí son procesos que pueden generar una tensión en el cuerpo somáticamente más larga que si uno lo tiene ya armado ¿me sigues? como que lo armas y dices esto es y empiezo a cumplir un checklist de tareas y el otro es una tensión constante porque va a haber va a haber resistencia al cambio van a haber momentos en donde en donde la conversación puede ser tensionante para generar el quiebre que se necesita y hay mayor tensión ¿sí? hay tensión como que el proceso armado te protege el proceso en donde yo voy construyendo el libreto posición constante exactamente hay un libreto tal cual y ahí pero no entrega no construye el libreto muchas veces te satisface a ti pero tú no tienes yo no tengo la seguridad si lo que a mí me está llenando de verdad llegó al otro lado y si esa persona creo que me fui yo ahí usted decía ese libreto me satisface me tranquiliza a mí en el sentido de que tú lo dices me protege seguí la rutina se cerró el momento la sesión y el tiempo quedó todo dicho pero lo dije yo y todavía no sé si esa persona construyó creció entendió dirigió hacia su necesidad algo y ese libreto es un escudo ese libreto se convierte en una barrera muy interesante pero no siempre sano así es súper gracias Adri hola a todos perdón excuso me por llegar tarde pero bueno no me quería perder esta esta conversación y yo quería entre preguntarte y compartir Lina es esto de el miedo a lo desconocido no porque a pesar de que yo le digo al cliente y le voy mostrando que el proceso es de co-construcción hay un lugar en el que cuando lo suelto digamos y lo pueden reconocer no pero cuando lo suelto es como no mejor no mejor no le pregunto mejor no le digo mejor no porque pareciera y mi experiencia lo que me ha mostrado pareciera que como estamos tan acostumbrados a que me digan el libreto a que me digan qué es lo que tengo que hacer y se lo digamos que lo construimos y se lo muestro y le muestro posibilidades y aún así como que no practico nada cambia y después digo que a mí me dieron lo mismo que le dan a todas las organizaciones y entonces por eso no me funciona pero tampoco pero esa co-construcción no se da de verdad de manera de manera como colegiada como conjunta y a mi juicio es purítico miedo de probar lo desconocido es como la experiencia que tenía sí y ahí Adri como en lo que tú dices creo que es porque hay un paradigma profundo que hay que romper en una conversación inicial con el cliente ¿sabes? para mí es como un acuerdo inicial con el cliente que va a desafiar después de esa co-construcción y tiene que ver con el lugar con esa presencia como el lugar desde donde yo me paro en la primera reunión me paro a que sepa claro uno está vendiendo ahí es que ahí juegan muchas cosas que están ahí jugando pero pero es voy a vender y voy a hacer oferta pero necesito que esta persona desde un inicio para que entienda el juego necesita ver mi flexibilidad necesita ver desde la misma venta que estamos co-construyendo eso es como algo que yo veo que funciona como que tú vas poniendo la regla del juego ahí en esa conversación inicial y hay otra cosa que es una realidad y es que si es si se hace en un proceso corto 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 tres meses dos meses puede haber falta de interiorización ahí en la relevancia de la práctica ¿me sigues? o sea yo creo que que es como como que no es la tarea solamente sino que yo como como que genere ese quiebre que vea la relevancia en la práctica que estoy mandando o que le estoy poniendo o que le estoy sugiriendo sugiriendo al cliente a mi cliente pero para mí en esa presencia de consultores es ese juego entre que yo sepa y también que él sepa desde un inicio que estamos co-construyendo que para mí eso es un desafío tenaz porque hay un miedo profundo de que no me den autoridad desde ahí entonces como como juego con ese primer contacto en donde él vea como otro tipo de consultoría otra forma de hacerlo no que llego con un con mi presencia conocedora que es increíble yo veo que a la gente cuando llegan hace poquito me pasó que fue increíble nunca más o sea llegamos donde un cliente y mi cliente invitó era un pool de consultores ¿listo? no se había manejado todavía no había proyecto ella estaba pero muy bien ella lo que hizo fue invitar gente que la acompañe en el proceso para oírnos y construir desde ahí la oferta de cultura organizacional ¿listo? para mí fue muy raro yo iba a manejar el proyecto o sea yo era la de cultura organizacional y llegué al pool dice que articular a la gente yo decía a mí o sea uno no los conozco quién me quién me ha dicho a mí que soy yo era muy raro el juego y uno de los consultores adorado increíble tenía esta parada tradicional del consultor que sabe que te trae todas las teorías inteligentes que te nombra 500 libros con la página y el autor ¿sabes? yo no tengo eso yo creo que yo también por eso creo la o sea yo no yo ni me acuerdo yo sé que lo leí pero no me acuerdo a veces del autor no tengo ese lugar no lo tengo tal vez por eso pues me me meto por el otro pero claro yo veía ese el lugar de ahí desde ese lugar yo lo único que voy a pedirle a él es que me muestre el camino no lo voy a construir con él ¿me sigues? no 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 porque él me está o sea lo que me está contando es que él sabe mucho que lo ha hecho muchas veces y que me va a mostrar el camino yo después me sentí a hablar con él ¿por qué? porque porque era clave que nos alineáramos en el proceso y dije esto acá todos juntos no entonces le pedí una reunión a él para alinearme y entender y la parada era otra cosa diferentísima pero es esa esa conciencia también como de ese primer contacto de lo que yo estoy poniendo en el juego que va a generar una expectativa también como esa conciencia inicial de dónde yo quiero poner el juego en la consultoría hay veces puedo jugar al que lo sabe pero si yo quiero jugar a una consultoría flexible tengo que entrar desde ese lugar también entonces creo que eso no sé si te responde pero tiene que ver un poco con eso y para mí es soltar una rama que da demasiada seguridad da demasiada seguridad bien Lino muchas gracias por todo lo que nos estás regalando con tu experiencia y es que me me evocas varias cosas de lo que de lo que me ha pasado y una es como esa presión expectativa generalizada porque uno como consultor deba tener la respuesta y es muy incómodo para quien está solicitando el ser acompañado que no haya respuesta yo acostumbro por ejemplo a preguntar ¿quieres que leamos juntos? que leamos juntos lo que está pasando aquí y miremos en esa lectura las interpretaciones posibles de esto porque yo también les propongo hagamos un ejercicio les propongo a veces a algunos líderes que están muy muy ansiosos por la respuesta y es ¿qué ha pasado cuando escogemos cinco autores respuestas de estas axiomáticas pues que son la verdad revelada ¿qué ha pasado con eso? ¿cuál es el cambio que ha ocurrido? y cuando un poco empezamos a explorar no pues sí aquí eso no ha llevado a la práctica que quiero bueno entonces leamos de otra manera leamos el jeroglífico entonces yo propongo metáforas de ¿cuáles son los jeroglíficos que no estamos identificando? o las metáforas que están allí en la práctica cotidiana de los equipos que me parece que a veces fascinante porque lo que a veces ocurre es miremos cuáles son las metáforas que no están no se están viendo ¿sí? ¿cuáles se te ocurren y cuáles se te ocurren a tu equipo? porque empiezan a aparecer una cantidad de cosas fascinantes que no están en los contenidos sino en los significados que la gente le da a sus contenidos y creo que hay una diferencia pero y una brecha tenaz porque implica parte de lo que de lo que el liderazgo generativo yo he comprendido como la la conexión ¿sí? y me encuentro muchas veces que la conexión esa conexión sincera o sea ese estado de conciencia donde yo veo inseparable mi bienestar de los otros no es no es posible cuando se pone así es como es que yo estaba pensando que el bienestar yo se los podía predecir yo digo para dónde deben ir las cosas porque así es que ocurren creo que allí es donde esa conversación y me gusta mucho lo que estás planteando implica que esa flexibilidad es como encontrarle caminos que a veces no ni siquiera ni el consultor ni uno como consultor ni el líder está viendo es súper bonito divino lo que dices porque a veces uno ni sabe también qué puede salir ahí o qué práctica puede aparecer que no la tenías ni en el radar y aparece desde esa realidad organizacional o la que tú dices súper inteligente ellos también la van adaptando sí María Fernanda es que mira escuchándote yo lo que creo es que es como un nuevo producto que tú planteas sí que estamos tratando de ubicarlo en el en la consultoría y a lo mejor es una consultoría generativa marca registrada sí así como ustedes encuentran un tipo de liderazgo generativo esta es una consultoría generativa que se construye porque a veces el cliente está buscando una consultoría donde el otro sabe y a veces el cliente puede estar buscando una modalidad de consultoría donde construimos juntos es como haz de cuenta la diferencia entre el mentoring y el coaching entonces yo a veces busco un mentor y a veces busco un coach con el que construyo un aprendizaje pero mis necesidades pueden ser distintas entonces fíjate que no se trata de romper un paradigma de que tengo que saberlo todo sino que quizá mi tipo de consultoría es otro tipo de consultoría donde se co-construye y así desde mi propuesta va como metodología la co-construcción es como cuando tratamos de meter la lenteja como una hamburguesa pues porque no le pone otro nombre porque eso no es hamburguesa de lenteja ¿sí? tiene que explicar demasiado cuando trata de meter la lenteja dentro de la hamburguesa la hamburguesa fue creada con carne y esa hamburguesa y póngale cuando se inventó la lenteja pues póngale otro nombre o clarifique que esto es pero no le tiene que volver a poner hamburguesa ¿me entiendes? entonces yo creo que de pronto es aclarar que es otro tipo de cosa como en la venta que existe un tipo de venta y otro tipo de venta que es consultivo y otro tipo de cosas lo veo así estoy contigo y de todos modos aunque tú seas claro hay una inercia que lleva la persona que tú muestres ¿sí? o sea te lo entiendo vas a comer hamburguesa y hay algo desde lo que yo veo que pasa en el cliente que hay una expectativa que sí es cultural al final que tú sepas que le muestres el camino que cuando se encuentra en un momento caótico esa co-construcción lo puede sacar de su zona de comodidad y tener uno la inercia de solucionar entonces claro totalmente porque yo creo que hay expertos y tú muchas veces necesitas en la organización un experto y está perfecto que te lo muestre en este tipo como de abordaje en la organización en donde implica ser generativo y ser flexible en eso ahí en ese marco en ese marco es como como un lugar en donde yo veo que podemos caer también en esa tentación de de seguirle el juego al cliente ¿sí? de meternos a solucionar porque nos asusta no saber ¿sí? porque no se quita que hay veces necesitas el experto y necesitas alguien que te muestre un camino absoluto pero en este espacio más generativo también hay veces podemos caer en la en la en la trampa decir y yo sé cuál es la práctica ¿me sigues? y perderte en la escucha va por ahí pero está bonito el contexto porque no hay que desmeritar lo otro que es súper importante es más los dos mundos son claves porque fíjate que de todas maneras tú dices hay un acuerdo inicial donde es importante poner claro esta metodología de co-construcción a la cual en el momento en que yo esté cayendo en esto puedo volver como marco de referencia entonces yo digo pues desde la entrada en la metodología de la propuesta hay que poner claro que esta es una metodología de consultoría que tiene una base que es diferente a la del saber y aquí es la co-construcción ¿no? tal cual tal cual y como como ahí se lee el expertise porque cuando uno habla de consultor pues se está esperando un expertise pero como es la co-construcción pero como metodología ahí es donde en el acuerdo inicial pues creo que aparece aunque te entiendo en que la inercia lo lleve a uno a caer en el consultor tradicional así de entrada haya puesto la conversación de que es una consultoría de co-construcción ¿vale? así es exacto está chévere está bonito porque esto no es en un taller ¿sí? es en un proceso mucho más largo como que el juego del taller lo entendemos el juego del coaching ya lo entendemos pero el juego de algo más largo porque empiezan a brincar como me inspira muchas cosas para tu cliente para ti que sostenerlo implica mucha conciencia en un inicio desde esas trampas de yo tengo que saber están caotizados y no quiero que sientan que yo sí es como como eso que nos contrae que nos puede echar para atrás en esa promesa también de co-construcción y va y va enredando esas expectativas chévere bonito Arturo tú levantaste la mano y después ya Olga va sumando ahí ¿estás en mute? Arturo ¿estás en mute? ahora sí ay sí ya ya está bastante tiempo hablando pero te va a tocar empezar un segundo que me sumo yo estoy de acuerdo a todo lo que se ha planteado lo que tú has dicho Lina me parece muy importante lo que plantea también María Fernanda yo solamente quiero agregar que cuando uno habla de flexibilidad está refiriendo a a la historia de los andamios en China que todavía a pesar de toda la tecnología los andamios de bambú se usan y también en Colombia se usan mucho digamos con el aguado porque tienen firmeza tienen flexibilidad y tienen un tiempo acotado de uso entonces uno tiene que hacer la obra mientras ese tiempo acotado permita porque si no no voy a tener andamios para hacer la obra entonces la flexibilidad obviamente que tiene un riesgo y hay dos variables del riesgo que quiero compartir una de ellas lo ha dicho María Fernanda son los términos referencia al contrato porque las empresas tienen mucha competencia interna entonces muchas veces esta idea de cultura la lleva el gerente de recursos humanos pero el gerente de recursos humanos compite con el gerente de finanzas con el gerente de proyectos en fin con otras áreas que obviamente que a veces puede que sea muy interesante puede ser muy conveniente y puede ser muy bueno que efectivamente se trabaje sobre sobre ese campo sin embargo por un tema de egos profesionales no le dan la pasada entonces sencillamente dicen no, ¿por qué yo voy a permitir entonces que el gerente de recursos humanos se luzca con este trabajo porque yo quiero que las cosas se hagan por otro lado entonces cuando surgen esos conflictos que pasan en todas las organizaciones ¿qué es lo que pasa? vamos a revisar los términos de referencia al contrato y cuando revisan los términos de referencia al contrato uno como consultor sale mal parado porque efectivamente hay muchas cosas que uno no está haciendo porque con el cliente no ha podido hacerla porque ya sea el cliente no le asignó el tiempo porque no compartió la forma de hacerlo porque estaba pendiente y que tal lo cual reunión se postregó en fin entonces finalmente en esta evaluación de las etapas no sé tú hablaste de flexible un trimestre los tres primeros meses entonces en esa evaluación de los tres primeros meses uno como consultor lo más probable que salga mal evaluado entonces obviamente que eso ocurre por el riesgo una condición digamos que se puede presentar en ese momento de salida y obviamente que uno tiene que ser consciente que esa condición de salida está presente por ambos lados por parte de la empresa y eventualmente por el lado mío también porque si yo veo que efectivamente lo estoy pasando mal y las condiciones no están dadas en esta empresa para cumplir lo que está establecido en el contrato yo tengo que tener una condición de salida también entonces esos aspectos digamos yo creo que son bastante prácticos al momento de evaluar y revisar el avance de cómo vamos y creo que habría que tener la consideración digamos de un poco más pragmática eso quería como aportar y ahí antes de darle la palabra oiguita creo que me parece clave qué estructura dónde contengo el ejercicio que voy a hacer cuáles son esas estructuras mías y sobre eso es donde está ese juego pero hay una cancha marcada hay una cancha que está marcada en ese proceso y para que el proceso sea de largo aliento ese inicio tiene que generar impacto inevitablemente ¿sí? un lugar que te pares para seguir sosteniendo esos hitos esa claridad como en ese diagnóstico inicial en eso que vamos como teniendo esa conversación de alguna manera conjunta lo más clara posible en ese inicio Chévere Olgi Lini y todos a mí me está pasando en esta conversación y como viendo un poquito también mi historia de estar en consultoría es quién es quién soy yo ahí ¿sí? y creo que como que el camino un poco y el desafío es como ha sido para mí poderme habilitar yo para poder ser capaz de desafiar y tener como un parado distinto en la relación con los clientes entonces nosotros en el liderazgo generativo hablamos de hay algo que es como un corazón importante en nuestras conversaciones con nuestros clientes y es que haya una satisfacción mutua ¿sí? y por lo general yo me acuerdo ahora que tú traías Lina como los ejemplos de cómo poner la conversación del miedo a no saber de un poco la identidad también que nos estamos jugando en esas interacciones hay una identidad pública que estamos creando en esas interacciones sobre todo cuando son clientes pues nuevos creo que ahí hay una pregunta que a mí me aparece es ¿quién estoy siendo yo? ahí y poder también incluirnos incluso en la satisfacción y poder entrar en un juego de que para poder estar acá pues esto necesita ser valioso para ambos ¿sí? yo pongo mi parte tú pones la tuya y hay una serie de conversaciones que digamos que un poco en la consultoría tradicional o otro tipo de consultoría pues eso no aparece o sea tú estás un poco para satisfacer a tu cliente así a ti eso no te esté funcionando muy bien ¿sí? y tú sientes que no te genera valor entonces parte de como esta mirada que a mí me parece súper como empoderadora también de nosotros como consultores es que de alguna manera nosotros ponemos condiciones también a nuestro cliente ¿sí? y son mutuas entonces esa co-construcción esa flexibilidad línea que tú traes a mí me llega también como ahí o sea esa flexibilidad en esto voy a ser flexible pero aquí en esto tal vez no para que esto pase yo necesito de ti esto y aquí hay cosas que podemos flexibilizar porque también hay algo y es que los contextos cuando hacemos una promesa y un acuerdo con el cliente pues cambian en toda la volatilidad que estamos teniendo hay condiciones que pueden cambiar pero tal vez hay otras que sí son como requerimientos para que este resultado se dé entonces ahí es como también como nos incluimos nosotros también en el juego y no nos dejamos por fuera del juego ¿sí? y ahí a mí me llega siempre necesitamos estarnos mirando nosotros en qué es lo que la relación con el cliente nos desafía ¿sí? como seres humanos más allá de la parte técnica y lo que seamos muy expertos entonces eso me invita como estas conversaciones continuas no solo con el cliente sino con nosotros ¿sí? entonces también cómo tocó hacer conmigo de a ver a mí qué me está pasando aquí esto me está generando valor siento que tiene sentido para mí también estar o qué me está haciendo falta a mí poner ¿sí? como en el juego que estoy jugando con el cliente eso me traía un poco lo que hemos conversado ahí me encanta algo como que me lo une a lo que estamos conversando y hablamos al inicio de la vulnerabilidad y la vulnerabilidad entendida como volverme jugador de lo que me pasa de lo que yo veo en el otro de lo que el otro ve en mí porque es la declaración y que sí es muy generativo del tema relacional nuestro entonces el poder mostrarme y volverme parte activa del juego es lo que me ayuda a ser flexible si me alejo pues si esto es lo que él quiere hay una desconexión emocional una somática que no me va a permitir tampoco escuchar ni entender por dónde va el tema por dónde va el juego por ejemplo y esa parada yo este año me tocó hacer yo creo que era una cosa para mí básica y no me la entendía y yo fui terca hice yo creo que cinco reuniones hasta que me compraron el tema y a veces puedo ser terca pero me lo compraron y es que esto va a ir por acá Andrés de Ríos y el todo por acá o sea yo decía esto va a ir por acá hablé con el vicepresidente hacían cara volví a la reunión me volvían a preguntar de qué estaba hablando yo y yo decía en dónde no estoy siendo clara volví a explicar nos volvimos a reunir finalmente se lanzó el tema mi corazón literal yo decía esto esto es lo que va a generar el quiebre acá pero ya todos dijeron sin entender mucho dijeron bueno ok está bien y lo hicimos salió increíble fue no fallé hubiera podido no pasar fue como que la organización finalmente entendió a través de ese ejercicio que era trabajar alineados listo que era realmente en la práctica eso como como se come qué conversaciones tenían que tener entonces claro hay flexibilidad y hay escucha pero yo también hay momentos como 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 coach que estoy parada que necesito pararme apostándole un resultado que yo no puedo empujar a la fuerza no que tal vez necesite más conversaciones de las que tenía planeadas sí pero también está ese juego decir que yo veo lo que ellos no están viendo en este momento y necesito que me lo me lo escuchen me lo entiendan para irnos montando entonces también eso pero si yo lo veo desde afuera para seguir agradando no me conecto y no leo la necesidad no la leo en un proceso como como largo Adri quería compartir algo escuchándote Olguita y trayendo un poquito lo que decías Dieguito de esto de no creernos que tenemos que sabérnosla y permitirnos el no tengo ni idea dónde vamos a llegar pero sí sé que lo vamos a construir y permítame por favor aquí hacer como traer una historia de otro lado que no tiene que ver con el liderazgo y es en mi ser docente a mí me pasaba que cuando le decía a los estudiantes ustedes qué expectativas tienen del curso había una vocecita interior que me decía ellos van a creer que usted no sabe de lo que les está hablando a pesar de que tengo 20 años de experiencia en la docencia y el liderazgo generativo lo que me permitió fue el cuerpo para decir sí sí sé y se los voy a ir mostrando en el camino pero los quiero escuchar para ver cuál es la expectativa que tienen para poder alinear su expectativa con lo que yo tengo tengo montado no necesito decirles que tengo 20 años de experiencia ¿no? como a priori para que crean en mí necesito poderlos escuchar y yo tener la tranquilidad de saber que sí sé por dónde es que es la cosa y que la podemos ir construyendo conjuntamente para que tengamos una satisfacción conjunta eso super gracias Ari entonces sí digamos que y yo quiero como como retomar en esto y es si bien esto implica como como la flexibilidad cuando cuando hago coaching la flexibilidad cuando estoy en un taller son somáticas diferentes en estos procesos más más largos son porque hay una relación mucho más a largo a largo aliento que que está presente y básicamente digamos como desde mi experiencia y el regalo que que yo he como tenido de esta parada de mi aprendizaje antiguo que que crea a mí el liderazgo generativo me ratificó mi teoría de de ser flexible y de ir escuchando y ir oyendo pero al final me dio me dio como la estructura la parada como dice Adri para para poder desafiar la somática para estar oyendo y estar conectada con esa necesidad del cliente unas estructuras que me permiten mapear más fácil la organización mapear al líder mapear la práctica que se necesita invitar a esa construcción a una conversación en donde el ser humano está muy en el centro y por ejemplo mañana que que voy al arranque de una de un con un cliente nuevo parte de la intención en la conversación es porque esto apareció diferente fue como que apareció la llamada creo que eso tiene del comité de cultura o sea del grupo dueño del proyecto pero en ese grupo dueño del proyecto no está el presidente y lo necesitamos entonces mañana nos reunimos con él y parte de la intencionalidad de la reunión es a que él entienda cómo lo necesitamos montado en este proceso de cultura y ahí tal vez no hay tanta negociación en la invitación inicial como esto es lo que necesitamos de ti que tiene que ver con las condiciones de satisfacción que hablaba Olga que son súper importantes para yo poder estar en esa conexión con el otro en esa conexión con mi cliente esto era como lo que yo hoy quería contarles compartirles de mi experiencia de lo que hoy yo entrego en las organizaciones y cada le creo más en medio de todo el aprendizaje que trae que el liderazgo generativo es mi mapa de cuerpo y de seguridad frente a esto que estoy haciendo con los otros y con los clientes de esa conversación abierta constante con el cliente con condiciones de satisfacción claras con una promesa pero sabiendo que la navegación siempre va a estar siempre va a estar claro exactamente lo que tú pones si no está el presidente es un fracaso necesitamos sentarnos con él entonces él está montado en el proyecto pero él mandó al comité necesitamos hablar mañana con él porque él necesita estar porque es nuestro referente con él vamos a tener que estar todo el rato el comité es un apoyo pero él es el que tiene que tener esto en la cabeza y estar al 100% comprometido tal cual entonces ahí viene viene el juego oye Lini es que a raíz de esto que dices de los presidentes ellos son los que traen la voz si o sea la declaración de la declaración del compromiso de la organización con un proyecto de largo aliento como es la transformación de la cultura requiere la declaración del presidente y la relevancia de eso para el futuro de la organización o sea él es el que necesita traer esa voz también porque eso marca de alguna manera el enfoque realmente de la relevancia de eso para para el futuro que ellos están construyendo y el para qué ese es importante y cómo necesita la gente él o sea él siendo en nuestros términos cliente del proyecto aunque no entre en la parte táctica seguramente pero él es el que necesita marcar la pauta también de alguna manera tal cual si eso no pasa toca generar otras conversaciones antes de arrancar por ejemplo si no lo sentimos montado no podemos arrancar con el cronograma que tenemos nos toca generar otras conversaciones para estar súper alineados porque si no no funciona no va a funcionar porque es el cliente claro y a veces incluso trayendo esa voz no puede ser dicho de cualquier forma entonces parte de lo que me ha pasado a mí es que ellos necesitan dejarse acompañar incluso en el diseño de la conversación de cómo los acompañamos a traer lo que necesitamos que traiga para generar el contexto que habilite lo que viene entonces y acá hay algo clave cuando hablamos del tema de flexibilidad yo creo desde lo que veo la flexibilidad implica la claridad en esos mínimos no negociables ¿listo? el poder ser flexible implica una parada muy clara de mínimos no negociables que es el bambú esto que va siendo así tiene que tener una base o si no sale volando y se perdió entonces los mínimos no negociables son fundamentales para poder ya arrancar y irnos tener eso que me sostiene para moverme por todos lados pero eso tiene que estar súper claro para volver para llegar para el momento del caos llegar exactamente y esa es la conversación de mañana esa es la conversación de mañana que vamos a ver pero es esa la intención es como necesitamos que entienda cómo jugamos acá nosotras para el proceso en el que él es el principal él es el principal tal cual así es María Fernanda ¿cuáles serían esos tres o cuatro mínimos no negociables que tú en tu experiencia dirías hay que tener en cuenta? por ejemplo depende del del público que tengas te lo voy a poner por públicos que aparecen en estos procesos con el presidente o con el gerente general de la organización que él que él esté completamente listo para el momento en que nosotros lo necesitamos para tener conversaciones que si él manda mensajes incoherentes el proceso se va a caer no va a funcionar los mensajes no van a llegar que vamos a ir al ritmo que él quiera vaya a ir de alguna manera el proceso va son como para mí con él los mínimos esto necesitamos no sirve no yo estoy ocupado y nos ponemos ver en un mes no el proceso no funciona necesitamos que estés acá y que él sea un referente de contarnos todo el rato lo que ve con los que le reportan a él con los que están con él no los necesitamos como van a estar muy presentes pero con este grupo directivo es el cumplimiento de las reuniones por ejemplo ellos son ejemplo en las reuniones tienen que estar nos sirve que no estén y en las conversaciones de comité directivo que normalmente se hace una vez al mes como para conversar cosas que estén y que sean ejemplo y con todo el equipo de apoyo que aparece en estos proyectos el mínimo no negociable es cumplimiento en las promesas porque hay fallas en lo mínimo y ahí se caen estos proyectos que fallas en lo mínimo ay no mandamos la invitación para la gente mal si ay tocaba cita esos mínimos hacen que el proyecto pierda fuerza tienen que ser como muy pilos ahí como hacerlo con tiempo invitar a la gente con tiempo estar como a tiempo en esos requerimientos mira que no es mucho pero eso va asegurando el proceso y en todos la conversación abierta en el momento que se necesite que se va a necesitar más tiempo hay veces del establecido en algunos casos en otros no pero para mí son esos mínimos esos mínimos tácticos como de la táctica del proyecto que ya lo otro se va dando en la relación como tal porque tú tienes ahí diferentes públicos con los que necesitas interactuar para que las cosas se vayan dando estás coordinando con varias personas gracias listo súper bueno algo más Olga y Andrés algo que quieran decir yo quiero sumar otro mínimo y es que esto no va a pasar si ustedes no se hacen cargo de actuar de alguna manera como nosotros hemos acordado sí y hay algo en la práctica generativa y es que justamente esto sucede en la práctica o sea como estamos hablando de la incorporación de algo la transformación de la cultura y eso son prácticas pues puede tener otros elementos pero tiene un corazón en la práctica no va a pasar nada si no practica sí entonces parte de la de una condición al menos esa es una que yo siempre pongo es que estos no son ejercicios académicos de entendimiento sino que son ejercicios de incorporación y eso es a mí me ha parecido lo más desafiante lo hablábamos con Andrew en estos días de cómo los clientes escuchan como en lo que también compran pongámoslo así compran ese entendimiento porque de ahí venimos venimos del mundo académico y es como que tenemos como el supuesto de que vienen a enseñarnos y la verdad es que aquí venimos es a aprender y el aprendizaje lo haces tú nosotros somos aliados del aprendizaje pero tú eres el que aprende yo no puedo aprender por ti y esa es una como en esencia de nuestra práctica generativa es es uno de los retos que a mí me parece delicioso de nuestro de nuestro que hacer como consultores y es que justamente es cómo provocar la escucha de eso y que realmente no estamos y claro tiene unos fundamentos y tiene una parte conceptual pero pero en esencia cuando hablamos de esos procesos de apropiación o incorporación tiene que ver con la práctica o sea no va a pasar si no lo haces eso es lo que te corresponde para que suceda el aprendizaje porque tú eres el dueño también de que eso pasa que es lo que decía Lini de la contabilidad también sí muy bien súper Andrew levantó la manito y esta pregunta Andrew ¿vas a decir algo? sí yo solamente le agregaría ahorita que me me pediste como como también como sumar solamente le agregaría una cosita a todo lo que ya han dicho y es que lo voy a poner en una manera en que lo dice Bob que a mí me gusta mucho es que él dice que la promesa te guía la promesa incluso él dice que la promesa nos hace coach y con eso lo que quiero decir es que creo que una una cosa que es muy importante este tema de la flexibilidad es súper importante y el tema es qué es lo que necesita la promesa que cuando arrancamos un proceso tenemos una idea de qué es lo que necesita y hacemos una promesa pero a medida que vamos avanzando nos podemos empezar a dar cuenta de que lo que se necesita es algo distinto y yo creo que esa es clave poder tener esa conversación como lo está poniendo Lina con el cliente y es qué es lo que necesita la promesa ahora no no que necesitaba cuando arrancamos hace uno o dos meses o lo que haya sido no qué necesita la promesa hoy y ahí no es solamente un tema de de qué tanto sé yo o no qué tanto sé sino es realmente un tema de cómo es que estamos poniéndonos al servicio de la promesa por decirlo de alguna manera yo creo que que es bien relevante traer eso a la conversación porque eso nos permite como dice Lina tener una parada diferente una mirada distinta de lo que significa tener la conversación con el cliente de oye ¿sabes qué? necesitamos hacer cambios y esto simplemente tiene que ver con que hoy en día estamos pudiendo ver cosas que no podíamos ver antes esa famosa frase que somos más inteligentes después entonces un poco eso eso quería sumar sí y yo los dejaría con una pregunta como cuál es la presencia que necesito tener de acuerdo a la conversación que voy a gatillar con mi cliente cuál es esa presencia que necesita la conversación con el cliente para cuidar la forma mía de abordar yo creo que a veces queremos A pero nos paramos en un lugar que nos leen en B que es la presencia y eso nos entrampa también en el inicio y durante si yo voy a invitar a un proceso flexible necesito tener una conversación flexible con el cliente si yo necesito un enmarque más de conocimiento pues la flexibilidad no me va a generar autoridad me la van a quitar en dos segundos necesito otro lugar entonces también es como esa presencia ese lugar constante que sea al servicio del cumplimiento de esa promesa que va a acompañar porque la somática y la presencia acá hace que se abran unos oídos en el cliente o se cierren entonces eso quería como dejarlo como la pregunta y la invitación para todos Ana sí quería preguntar si quedó grabada si se puede que tengamos acceso a la grabación de esta reunión sí está grabada y nosotros la mandamos eso queda como en el en el mail que se envía ¿cierto Olga? sí queda en el mail y te la recibes tan pronto ya esté lista la grabación y también está en nuestro canal de YouTube siempre están todas nuestras grabaciones de en el en IG en la Tama en YouTube el YouTube es ya te lo escribo ya te lo escribo en el chat pero igual lo vas a recibir al correo que enviaste al registrarte muy bien bueno súper muchas gracias a todos haberlos tenido haberlos oído y y nada muchas gracias 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 bueno Lini muchas gracias gracias a todos por venir como siempre vamos a a compartir en nuestras redes la invitación para la próxima conversación del próximo miércoles la van a recibir a sus correos como siempre y los esperamos en la próxima sesión muchas gracias Lini por traernos tus aprendizajes y gracias a todos por participar y hacerse parte de estas conversaciones que están al servicio de seguir aprendiendo todos juntos muchas gracias por venir hasta la próxima chau 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 Gracias.